¿Spider-Man podría vencer a Wolverine? Dependería de qué tan enojado se encuentra Logan o qué tan decidido esté el héroe trepamuros, ya que en los enfrentamientos que ambos han tenido a lo largo de los años, Wolverine siempre ha mostrado una mayor ventaja frente al trepamuros, principalmente porque casi siempre está listo para hacer lo necesario para cumplir la misión, pero Parker en un instante ha podido dejar indefenso a Logan, enredándole en sus redes sin posibilidad de que este se pueda soltar, a menos que haga un esfuerzo sobrehumano para hacerlo, siendo probablemente Parker aquel que pueda vencer a Wolverine si realmente tiene que hacerlo, aún así sea un encuentro amistoso entre ambos, como una lucha organizada en la mansión X o en la mansión de los Vengadores, vaya dato, ¿no crees?